A mi me gusta cantar mientras que golpeo Está bien, una buena forma de relajarte Bueno, funciona Yo soy más de... La verdad es que no sé dónde apongo Más calladito Y efectivo Este es un buen principio para otro programa ¿Empezamos? Este es un nuevo programa Que venimos vestidos iguales Porque lo grabamos el día anterior Y vamos a hablar, creo De aprochar, por ejemplo, ¿no? Esto también estaba en el guión desde hace meses Que lo teníamos previsto Así que, ¡empezamos! Aquí estamos Empezamos el programa Y estamos con el Wedge Bueno, yo tengo un 52 Pero es un Wedge, ¿no? ¿No debe ser un Wedge? A mi me gusta más el 56 Pero es que no tengo 56 Si hay alguien que me quiera donar uno Yo se lo agradezco De buena calidad Y no me importa que sea de segunda mano Eso en directa, ¿no? Tranquilo, tengo que cambiar los Wedge Les he hablado de la Luna de Doñana La Luna de Doñana es un nuevo campo Antiguo, creado en el 2003 Que ha cambiado de nombre Y ahora se llama La Luna de Doñana Un paraíso De gol, yo creo, ¿eh? Es un paraíso en todos los sentidos Y lo dirijo yo ¿En serio? ¡Joder! ¡Qué buena noticia! Sí, sí, sí Ahora tenemos poco campo Porque hay que cambiar los 9 grines primeros Y los 9 segundos Pero ya tenemos cancha de práctica Qué suerte van a tener los alumnos de gol 86, ¿eh? Sí, porque todos van a tener un precio especial para ir Y ustedes si mencionan este código promocional A ver cómo escriben eso Bueno, ya lo tenemos El código promocional es Menciónenlo y tendrán un descuento Bueno, nos vas a enseñar Wet Matrix Que es la cuarta o la quinta parte de la película de Matrix, ¿no? Sí, es una forma, un sistema de aprob, ¿vale? Que se usa, usan prácticamente casi toda la gente del circuito del Tour Ah, porque es que es Wet Matrix Wet Matrix, ¿vale? Pues bueno, una enseñanza, una forma de aprob, que nos está enseñando mi amigo Fabián Lozano, ¿vale? Que amigo y profesor, un gran profesor de gol Que me está ayudando mucho a organizar mis ideas Que no es que las estaban confundidas, sino que estaban desorganizadas Tienen tantas ideas que últimamente está cada vez con menos pelo por arriba Sí, con menos pelo Tienen unas entradas que, vamos, que niñes, Santiago Bernabéu tiene tantas entradas La misma vez Bueno, no es Wet Matrix y nada de calcepelos de Cristiano Ronaldo Exacto, nada que ver Y sobre todo lo que se basa es, pues bueno, en una línea base, ¿vale? En un gesto, en un golpe para aproximadamente unos 20-30 metros, ¿vale? Y que nos sirve tanto para un rodadito como para un golpe un poquito más alto, ¿vale? Simplemente, principalmente, cambiando de palo, nos vas a hacer un globito con un hierro 9 ¿Vale? A 20 metros, me refiero, ¿vale? Se puede hacer, ¿vale? Hay mucha habilidad y se puede hacer Y lo podemos enseñar cómo hacerlo, ¿vale? De hecho, ahora está mucho de moda como John Flurie Tiene esas manitas que le ha dado el señor Tan habilidoso John Flurie, Jane Flurie Jane Flurie Pasando la bola por encima, y no sé quién lo que fue a John Le dieron, John, a John Ram, ¿vale? John Flurie Y le dieron, no sé si era un hierro 4, un hierro 5, lo que sea Le abrió la cara muchísimo y pasó la bola a la persona que estaba metro y medio, dos metros, yo creo No, tú tienes esa habilidad, yo no, yo lo mato Pero bueno, no es cuestión, yo, es una cosa, como digo, no acto para iniciación, ¿vale? Como los niños, no hagáis esto en casa Vale No hagáis esto en casa Entonces vamos a explicar esa base que es muy sencilla y muy eficaz Vale Que necesita, pues evidentemente, no cantar mucho mientras estás jugando, ¿vale? Es importante mantener la concentración Yo canto, yo canto, es verdad, yo canto, pierdo la concentración No, hay muchas maneras de coger la concentración, pero a lo mejor cantar, canturrear un poquito y luego atacar puede ayudar Puede ayudar, sobre todo evitamos esos pensamientos externos Sobre todo lo que hay que pensar en lo que está, en nada, básicamente en nada, ¿eh? Y jugar, ¿verdad? Jugar y ya está Mente en blanco Venga, cuéntanos cómo es el Witch Matrix Witch Matrix, nos vamos un poquito para acá Voy a poner el... Voy a cruzar por la cámara Por la cámara no, hombre, que la rompe Y me voy a poner aquí Bueno, eh... De todas maneras te quiero ver El tema de la posición del grip Sí, vamos a seguir el mismo sistema Pero en vez de coger, como cogíamos en la calle de práctica Y girar Y girar Simplemente dejamos caer Vale ¿Vale? Buscamos un grip un poquito más débil, ¿vale? Para facilitar ese movimiento de manos en el momento del impacto Imprescindible ¿Vale? No esa acción de manos nos vamos a darle Si no, a través Otra vez A través Lo he dicho bien, ¿no? Sí, está bien hecho Cada vez que pongo una A Ansina a través ¿Vale? Para que cuando pasemos a través de la bola La cabeza del paro continúe, ¿vale? Entonces, vamos a buscar un grip un poquito más débil ¿Vale? Espera, me voy a cambiar de posición con energía y simpatía ¡Vámoslo! Un grip un poquito más débil, tanto de la mano derecha como de la izquierda ¿Qué es un grip más débil? Que esa V del pulgar de inicio estén apuntando más al pecho ¿Vale? La postura Los pies más juntitos por dentro de la cadera ¿Vale? En el swing buscamos la anchura de piernas por fuera de la cadera o en la cadera Y en el approach buscamos un golpe más centradito ¿Vale? Nos ponemos la bola más al centro izquierda ¿Vale? Sentimos un pelín No cambiamos el peso ¿Vale? Una cosa es sentir que tenemos un poquito el peso más en la izquierda ¿Vale? Y ahora posición de los brazos pegadito al cuerpo ¿Vale? Y lo que hacemos es como si fuésemos un bloque Y rotando ¿Vale? Y rotando Y... ¡Uy! ¿Vale? Te doy una oportunidad Te doy una oportunidad Y ya está Pero si habéis dado cuenta La bola va con spin Con mucho más control ¿Vale? Que si buscamos Se frena Nos colocamos Un gris un poquito más débil Un brazo más pegadito al cuerpo Peso un poquito a la puntera de la izquierda Y buscamos más esta rotación del torso Muy bien Me ha quedado un pelín corta Pero muy bien A ver, voy a probar Venga Yo tengo un truco Como yo estoy mal hecho Pues entonces como tengo las rodillas para adentro Sé que solamente tengo que abrir un poquito y ya estoy en la posición Vale Esto puede pasar a más gente Creo que no soy solo yo Pero puede ser Sí, hombre Es que mi rodilla va para adentro Los codos más pegaditos Espera que lo he puesto justo en el único agujero que había en toda la zona de prácticas Qué oportuno El agujero digo Sí, sí ¿Vale? Los coditos más pegados a ti Sí Eso es con un grip Posición de grip ¿Vale? Más orientado a tu cabeza A tu cabeza Y ahora Vamos a buscar Que lo que hacemos es Desplazar de un lado a otro Lo que es el torso Rotar ¿Has visto que la bola ha salido sola? Dime la verdad ¿Te esperaba que se saliese la bola así? Esperaba Hacer algún pufo Pero no, me ha salido bien Porque claro, es una posición Siempre que hay una posición nueva te quedan las dudas ¿No? Ahora ya no Pero te has olvidado de la bola Y lo que te has preocupado ha sido de mover Sí, sí Derrotar sobre tu eje principal Tu eje, tu columna ¿Vale? Y dejar que el palo se encuentre con la bola Yo también te puedo dar con el palito Es que... No te he dado, ¿eh? Es que yo tengo el puño más gordo, ¿eh? Ha sido una de las modificaciones buenas que he hecho Mi mujer decía que tu pat Te enseña tu pat Decía que con ese pat el gordo le iba mejor Y le he dicho que para qué quiere un gordo en casa En casa ya tiene un gordo, para qué quiere otro Para qué quiere otro gordo si ya tiene uno en casa, ¿no? Jajaja Más pegaditos, está en la barriga Ahí, el piso en el exterior, ahí Y ya está No, ahí ya me he movido A ver, ahí ya has hecho tú la inflexión Ya me he movido Con el cuerpo de querer levantar la bola Voy a no pensar, ¿vale? Correcto Y ahora ya me paso de todo Porque con el chiste del gordo se me ha ido todo Sí Los pies, los codos pegaditos al cuerpo Más pegaditos al cuerpo Ahí, en tu barriguita eso es y ahora esa rotación es un barrigón tío barriquita y un poquito adelantado mejor venga exacto ahí ya no ha hecho tú por levantar la bola porque casi la meto tú no ha hecho por levantar la bola sino lo que ha hecho simplemente el movimiento adelantar un poquito adelantar un poquito el laboral un poquito en el pie izquierdo y ese peso nos ayuda que no sea mucho más fácil rotar y mantener sobre todo este como si fuésemos un pivote sabe que le digo yo lo he hecho con un 52 que me cuesta no sé si les he dicho que admito 56 gratis y lo agradeceré públicamente cientos de veces en los programas pero con el 56 en el manejo mejor es más natural verdad bueno todo depende del anti green que tú tengas y el green que tenga para elegir un palo y otro por ejemplo ese golpe está bien hecho lo que pasa que un 56 con un 52 la lleva al sitio si por ejemplo ahora buscamos otra opción luego después que nos está diciendo la que se nos ha acabado la la segunda parte aprochamos largo yo voy a hacer un rodadito pero porque decías justo para acabar para que vean que un rodadito la misma postura puede salir igual pero vámonos más arriba no si por eso decía practicamos luego la segunda parte de eso claro yo es que eso y soy anticipándome no vamos a dejarse lo en pica no enseño esto no lo digas todo hombre como volvemos ahora los consejos véanme los consejos hay uno muy interesante que es de la luna de doñana que tiene por cierto una página web que es con ñ la luna de doñana puntocom pero si está usted en un sitio mundo mundial y habla español pero no tiene teclado con ñ puede poner la luna de donana puntocom ok y luego hay un montón de consejos más que todos merecen la pena no se los pierdan volvemos club de campo y golf la luna de doñana teletrabajo y golf en plena naturaleza en sanlúcar de barrameda cádiz españa siete kilómetros de playa y un patrimonio histórico cultural y gastronómico único en toda andalucía perfectamente comunicado con toda la península y con todo el mundo a través de aeropuerto trenes y autopistas el campo dispone de 18 hoyos divididos en nueve hoyos con un estilo definido como links con bánkers profundos y pequeños y grines de unas dimensiones mayores de lo normal y unos segundos nueve hoyos de un estilo que se puede definir como más americano en los cuales los obstáculos y la influencia del agua es muy remarcable pues afecta a siete de esos nueve hoyos los apartamentos con todos los servicios están dirigidos al teletrabajo y turismo de largas estancias 3 6 9 y 12 meses para más información teléfono y whatsapp más 34 7 2 2 1 1 3 9 5 0 y la web www.lalunadedoñana.com si con eñe mail info arroba golf andalucía punto es no te pierdas los nuevos programas que empezamos emitir de descanso disfruta y golf desde los pedroches los más divertidos y entretenidos personajes que visitan la comarca de los pedroches recorriendo y disfrutando del golf de los mejores alojamientos restaurantes y cada uno de los sorprendentes rincones de este inigualable paraje la dehesa más grande de españa y europa donde no existe el tiempo no te lo pierdas no 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 duele no lugar único para el bienestar y el descanso. Ubicado en Alcaracejos, comarca de los Pedroches, Córdoba, combina las técnicas más avanzadas de enfermanismo y estética con las peculiaridades arquitectónicas de un antiguo silo de 3.400 metros cuadrados. Primera instalación de este tipo en España. Baños árabes de diferentes temperaturas, baño turco, sauna, tratamientos de salud y bienestar. Es hora de hacer un paréntesis. Te esperamos. Centro Termal Los Pedroches, calle Pozo Blanco 37, Alcaracejos, Córdoba. Teléfono 609-403-017, centrotermalpedroches.com. ¿Quiere que su producto, su empresa, su marca, su negocio o usted mismo sea dado a conocer a 780.000 personas al mes potenciales clientes? Anúnciese con nosotros. Por 199 euros al mes va a tener usted un banner en todos nuestros programas, una mención, porque usted lo merece, y una recomendación y además un vídeo locutado de 30 o 35 segundos para mostrar su negocio. Ah, y si además necesita una web viral, unas redes sociales que vendan y que consigan más clientes, véngase con nosotros. Desde 99 euros al mes lo va a conseguir. Estamos esperando. Llámenos al 722-113-950 o mándenos un WhatsApp. Estamos esperando. Y gracias. Complejo Rural La Jara, un destino para los amantes del turismo rural y activo, senderismo, ciclismo y rutas a caballo. Hotel con diversas opciones de alojamiento para acomodar todo tipo de necesidades. Rodeado de zonas verdes, con patios interiores repletos de flores, exquisito restaurante, piscina, parque infantil, barbacoa, aparcamiento gratuito. Cuidamos cada detalle de tu experiencia. Escápate al Complejo Rural La Jara y disfruta de una gran variedad de actividades en plena naturaleza. Teléfono 680 27 01 23. Camino de la Parquera, kilómetro 3, Hinojosa del Buque, comarca de los Pedroches, Córdoba. Complejo Rural La Jara punto es. Escuchas y ves coaching golf radio y televisión. Ah, espero una cosa. Oye, Pepe, ¿tú ves coaching golf radio y televisión? Sí, claro. Pero me lo ves y lo oyes y lo escuchas. Pero no es nada forzado, ¿eh? No me mantes a golfi. Gracias. Hasta luego. Chao. Hola, ¿tienes problemas con tu swing? En la Academia Gol 86 y en el Club de Golpozo Blanco te damos la solución. Tanto a nivel particular, con clase de media hora, de una hora y bonos de cuatro horas, como online, a través del WhatsApp 678-588-420. Nos avalan 16 años de experiencia. Te esperamos. Arte Nogal. Empresa con amplia experiencia en la fabricación de todo tipo de muebles de madera maciza, con las mejores maderas y especializados en la madera de Nogal. Elegancia, robustez y durabilidad. Amplio catálogo, gran diseño, presupuestos sin compromiso. La mejor calidad del mercado al mejor precio. Envíos a toda España. Todo tipo de muebles. Muebles de salón, muebles de comedor, dormitorios, mesas y sillas, estanterías retroiluminadas, mueble auxiliar, sillas, mesas, etc. www.artenogal.com Teléfono 925-38-3553 WhatsApp más 34-667-70-7842 Contáctenos. Síguenos en redes sociales. Club de Golf Pozo Blanco. Primer campo de golf municipal de España. Situado en una dehesa, la más grande de Europa, donde no existe el tiempo. En Pozo Blanco, Córdoba, comarca de los Pedroches. Su recorrido de par 72, con amplias calles y grines, factor clave para obtener un gran resultado, está concebido para la diversión y disfrute de todo tipo de jugadores, que siempre están deseando volver. Todo completado con una magnífica academia de golf, un estupendo pitch and pad y una atractiva restauración. ¡Te esperamos! www.golfpozoblanco.com Pozo Blanco, Córdoba, España Si buscas las mejores mesas y sillas para tu casa, tu despacho, tu negocio y tu vida, en la fábrica de mesas y sillas, las vas a encontrar. 30 años fabricando mesas y sillas con las mejores maderas. Amplio catálogo, gran diseño, presupuestos sin compromiso. La mejor calidad del mercado al mejor precio. Envíos a toda España. www.mesasillas.es Teléfono 925 38 35 53 Móvil WhatsApp más 34 667 70 78 42 Contáctanos. Síguenos en redes sociales. Bar Restaurante Campo de Golf. En el campo de golf de Pozo Blanco, Córdoba, comarca de los pedroches, podrás disfrutar de su inigualable hoyo 19. Excelente servicio, magnífica cocina de la zona. Situado en una de esas, la más grande de Europa, donde no existe el tiempo. Con la mejor terraza de todos los pedroches. Te esperamos. Bar Restaurante Campo de Golf. Teléfono 957 39 2676. Y también 648 71 04 16. Carretera La Canaleja. Kilómetro 3, Pozo Blanco, Córdoba. Antilla. Tu inmobiliaria se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia. Un equipo especializado te está esperando. Contacta con nosotros a través del 91 826 1816 o por e-mail antilla arroba antilla punto es. Concierta una cita totalmente gratuita. Estaremos encantados de atenderte. Antilla. Creamos hogares. Escuchas y ves. Coaching Golf Radio y Televisión. Oye, suscríbete, suscríbete a Coaching Golf Radio y Televisión, a Radio TV Golf, a Televisión Golf y, por supuesto, a... Ahí pica española. Ah, ahí lo tenemos. Alfredo, ¿tú escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión? Espera, no es nada forzado, ¿eh? No, 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 por supuesto. Desde que nos conocimos ahí en Río Cerezo lo tengo muy presente y lo veo cada vez que haces el programa. Muchas gracias, tío. Esto, ya ven, un megaprofesional ve y escucha Coaching Golf Radio y Televisión. Muchas gracias. Volvemos. Vamos a seguir con los consejos ACME de José Miguel Fernández. Dígame, dígame, dígamelo. Tenemos la línea base de lo que es el golpe de aprob y ahora vamos a buscar esos dos golpes, ¿vale? Que siempre nos comen bastante la olla. Que es ese, cuando tenemos muy poquito green, que hay que hacer un poquito de globito, ¿vale? Y esos greeners largos, que aquí en Pozo Blanco no tenemos los greeners muy grandes. Pero te vas a muchos campos de golf de España. La luna de Ollana, sin ir más lejos. Que tiene muchos greeners que son estrechitos y profundos. Tú te quedas muy corto de green. Y con piano, como aquí. Exacto. Entonces tenemos, es mucho más cómodo, mucho más control tenemos si buscamos un golpe rodadito. Porque tener en cuenta que siempre mientras menos swing, menos opciones de cagarla, vamos, básicamente. Y al fin y al cabo, el golpe cuando estás, está aquí. Exacto. Si te vas ahí, ya estás probado. Ya tenemos más sitios para poder liarla, ¿vale? Por decirlo de alguna manera. Entonces, vamos a hacerlo. Vale, voy a volverme a pasar grácilmente a través de la cámara. ¿Qué vamos a hacer? Pues, tenemos dos opciones. Coger el sand, ¿vale? Si queréis venir para acá, Mari. La diferencia de el palo normal con el sand, ¿vale? Que lo que tenemos que buscar es mantener que esa cara del palo llegue en el mismo momento y la bola saldrá alta. Pero si queremos ampliar un poquito y hacer un poquito más globo, que sí, que el sand del 60 está muy bien. Pero que yo recomiendo, coger un sand que tenga ese poquito más bound en la base del palo, ¿vale? Para que nos permita abrir un poquito la cara del palo, ¿vale? La abrimos y mantenemos la base bien apoyada, ¿vale? Y ahora, lo único que hacemos es, otra vez, esta línea base. ¿Y las manos cómo? Que eso no lo has dicho. Mantenemos las manos. Igual que antes, ¿verdad? Igual que antes, ¿vale? Que vamos cogiendo experiencia, porque vamos cogiendo más control. Pues, si es cierto que en el momento de que estamos aquí en el impacto, es como si la cuchara le hacemos un poquito. No que... Dirigir la bola. Exacto. Si no, como van las manos, van firmes, van cuadradas. Lo que hacemos es activarla un poquito para darle ese poquito más de ángulo y convertir el sand de 56 en un sand de... Ahí, ahí. ¿Vale? Y además las frenas, las frenas muy bien. Vale, voy a intentarlo. Lo voy a intentar con un 52, que es lo que tengo. Entonces lo que hacemos es... Yo no sé si les he comentado que admito 56, ¿eh? A ver. Yo creo que hay dos cosas claras que tiene la gente. Que hay un campo maravilloso allí en San Lucas, ¿no? Joder, no me sale la luna. La luna de Doñana. Eso, joder. Y que hay un sand de... 56. Eso. ¿Qué pasa? Si nosotros mantenemos el palo igual, la bola va a salir como antes. ¿Qué hacemos? Afrojamos las manos, debilitamos la cara del palo y mantenemos esta tensión de la mano derecha para que cuando eso... Cuando golpeemos, ¿vale? Cuando el palo pase por el ángulo, por la bola, mantengamos la cara del palo más abierta. Si después de todo esto le pego bien el golpe con el lío que acabo de montar. Venga, vámonos. Claro. La busca tú un poquito más de la cuenta. Yo mucho, además. La he buscado. Venga. No me digas nada. No me digas nada. No me digas nada. Venga, esa línea de hombro. Vamos a pegar esa guanta buena. No, pero también me voy a cruzar un poquito porque si no, ¿verdad? Venga, vale. Y acaba de dar un filazo. Claro, pero tú miras tu final de swing. La he buscado, la he buscado. Bueno, tú final de swing, sí. Cuando terminamos el movimiento, yo creo que aquí se va a ver bien, si cuando golpeamos las manos terminan ascendente, la mano derecha termina apuntando hacia arriba, ¿vale? El impacto ha sido bueno. En el momento que nosotros golpeemos y tenemos con la rotación de la muñeca, ese gesto ya venimos haciéndolo aquí. Se llama estrangular el gallo. Vale, también. Aquí somos un poquito más de pueblo, era cuando te hacían así, te retorcian la oreja. Que te callas ya. Pero bueno, ¿qué es lo bueno? Estrangular el gallo? No, ¿verdad? No estrangularlo. Ni tirar de la oreja tampoco. Bueno, me voy a poner con los pies más cerraditos, que también estoy un poco abierto. Voy a colocar el grid maps debilitado. Y mantener esa mano ahí, en el momento del impacto. Rota. Y rota. Genial, lo he vuelto a hacer mal. Antes se ha salido genial, ¿eh? Lo que pasa es que ahora estás queriendo tú buscar el golpe. No, ahora estoy intentando buscar hasta el efecto. No, el efecto te lo da el palo. Tú busca el movimiento tuyo de rotación del cuerpo. Y ya se levanta la bola sola. Sí, pero ya ha cogido el efecto. Y la mano la ha movido un pelín. El palo ya está diseñado para hacer eso. Lo que tenemos que poner bien el palo, para que la bola haga lo que queremos hacer. Si ponemos el palo cuadrado, como cerrado, pues... Joder, voy a llegar allí. Con muy poco movimiento. Porque es que es la gran ventaja que tiene ahora esto. Claro. Generalmente tenemos que ponernos hasta aquí arriba para llegar allí. Y resulta que no hace falta. El tema de Westmatri es no más de la cadera. Y ya ha subido lo que viene siendo un huevo y la llama de otro. Y de hecho he dado a la pared del fondo. O sea, 200 metros de Westmatrix. Ha pegado con el web más que con el drive. Al cojonante. Esto es lo anti-approch. Ahora controladito. No busca la fuerza. Busca el movimiento. Y la he liado. Bueno, tengo que practicar esta clave. Tengo que practicar. Ahora vamos a aplicar lo mismo, pero para un golpe mucho más largo como los grines de la luna de Doña Ana. ¿Dónde está? San Luca de Barrameda. San Luca de Barrameda. Cádiz. Cádiz. Andalucía. España. España. ¿Tú sabes que es el primer campo hispano-colombiano de Europa? Claro, porque la que manda es mi mujer, que es colombiana. Mi hija, que tiene mixto colombiano-español. Y luego estoy yo. Entonces, por eso es hispano-colombiano. Pero mi mujer ya es española también, con lo cual es hispano-colombiano. ¿Hispano-colombiano? Claro. O colombo-español. ¿Colombo-español? Además que, ¿sabes que coaching golf es, bueno, Puma 3, la productora, es el único medio de Europa que tiene un campo de golf? Medio de comunicación. Radio, televisión. Y... También prensa ya, ¿eh? Y eso ya va a sorprender. Joder. Sí, sí. Qué nivelazo. Sí, sí. Y... Y todo con un amplio equipo de tu mujer, tu hija y tú. Y tú también vienes, pero de 16 años no venías. Yo soy añadido. A la tira. Yo soy como un hijo adoptivo. Venga, dale. Vamos a aplicar lo mismo, ¿vale? Pero ahora vas a hacer... Un grip más débil, ¿vale? Que no lo hemos recordado antes. Los pies por dentro de las caderas. El peso un poquito aquí en la puntera del pie izquierdo. Y buscamos esa rotación, ¿vale? Más de torso, menos de manos, ¿vale? Vamos a apuntar a la bandera primera para que termine la bandera segunda. Porque tiene caída ya al fondo. Bueno, te has quedado... No. Te has quedado un pelín corto. Pasa que sí es cierto que la línea era un pelín más a la derecha. Pero ¿ves con qué poquito esfuerzo la bola... Sin levantar nada. Lo estoy haciendo con un hierro 5. Que podría hacerlo igualmente con un hierro incluso un hierro 4. Ahora. Si no te lo frea... ¡Uh! Perfecta esa bola. Para, para, para un poquito. Vale, déjame. Yo no tengo... No me he traído. Toma. Tú te das cuenta de los gris, ¿eh? Qué bandera más chula esa. Sí, sí, está bien. Parece la bandera española. Qué casualidad. Un español con una bandera española. En este país es lo más extraño del mundo. Últimamente sí, no sé por qué. Pero esto sí ya es un tema político que no debemos entrar. No, no. A pesar de que nos consideramos claramente españoles. Yo soy español ante todo. España, España. Andaluz, Itarugo. No puedo cantar al mismo tiempo. No puedo cantar al mismo tiempo, está claro. Venga, concéntrate en el movimiento que quieras hacer y no es lo que quieras que haga la bola al final. A ver, buscan muchísimo el movimiento hacia adelante. No, no, estoy... Además que lo estoy pensando. Estoy pensando, no me vale la pena pensarlo. Concéntrate en este tramo de aquí. No, ni eso. Nada más. Lo demás, olvídate. ¿Dónde están viendo 60.000 personas? Ni nada de eso. O 100. O 100. Hacer el ridículo, como siempre. Pasarlo bien. Mucho mejor. Exacto. Mira, joder, tú. Vamos, vamos, chiquita. Venga. Y eso que me he enganchado un poquito. Y eso que no tiene vida. Pero hay que ver cómo le hablamos siempre a la bola, ¿eh? Como si no fuese a hacer caso. Vamos, bonita. Préntete, por favor. Quizá a lo mejor eso es importante. Oye, ¿te importaría meterte? ¿Lo harías por mí? Claro que sí, venga. Mira qué fácil. Pues va y se mete. Aquí hay un jugador que nos dice, cuando dice, buena bola. Hice una top fly o una title. Una bola normal. Buen palo. Sí, un Wilson. Pero no es lo mismo una top fly que una title. Y ahora vamos a buscar, esto ya es, ¿eh? El globo con el tiempo. Para remetar, ¿no? Para terminar. Vamos, John. John Run. ¿Qué hacemos? Abrimos la cara del palo. Evidentemente, abrir la cara del palo, las manos bajan. Yo me abro un poquito y tal como abro la cara del palo para allá, yo abro los pies. Y mantenemos las manos. Vale. Y ahora es cuando lo voy a hacer yo y voy a romper algo. No está mal, ¿no? No. Te lo voy a hacer más corto todavía. Ya que... Métela, que queda muy bien. Está grabando... ¿El amendo en este primer hoyo de aquí? Bueno, ahí no iba. No, ahí va el segundo. ¡Dios! ¡Qué efecto, eh! ¡Qué efecto! A ver. Y bueno, no hay ni cristales que pueda romper, ¿no? Eh, disculpen. Apártense, por favor. Cuidadito con los cristales, sobre todo. Mira, mira, la he dado en el centro, eh. Está la marca ahí. Vale. Abriéndola. Inciso. Un momentito. Sí, sí. Cuando practiquemos, que se nos ha pasado, porque lo hacemos entre plano y plano, lo hacemos, ¿vale? Cuando vamos a recoger la bola. Se arreglan los piques de los grines. ¿Vale? Hay que cuidar el campo como si fuese nuestro. No que luego hay unos trabajadores. No, no. Si nosotros no arreglamos los piques, el green se estropea. Si se estropea el green, pues luego, cuando tenemos un par de excesivos, que nos estamos jugando el gin toni o la cena con los amigos, los fallamos por culpa de un pique que no se arregla en su momento. Oye, ¿es así de abierto? O más. ¿Así? Baja más. Baja más las manos. Ahí. Y apunta más con los pies de izquierda. Ahí, como si estuviese así. No sé, pero tengo una posición muy rara. Sí, sí. Está claro. Está bien. Y no le ha dado, claro. Es que no es fácil. Es muy complicado, ¿eh? Es muy complicado, sí. ¿Ponemos el reto hierro 5, globo con el hierro 5 y que nos etiqueten en redes sociales? Bueno, no sé. Yo creo que no me hace la pena, ¿eh? ¿No? Vamos a ver una cantidad de cristales rotos que te mueres. Muy bajo hay que ir, ¿no? Claro, claro. Claro, y darle. Y darle. No es fácil, ¿no? Pues ya me lo has dado, ¿eh? Que ya de por sí. Es un golpe complicado. Ya queda mucho más sencillo, pero es muy complicado, ¿eh? Bueno, pues lo dejamos aquí, ¿no? Vale, genial. Bueno, te esperamos dentro de seis meses, porque es como lo que está grabando cada seis meses. Gracias por haber venido y el próximo programa para la primavera del 2022. Que no, demonio. El próximo programa es la luna de Doñana. Con ñ. Pero es lalunadoñana.com. Pero si usted tiene un teclado que no tiene ñ, lalunadedonana.com, ¿vale? Que hay que estar en todo. Dí que sí. Donana. Donana. ¿Sabéis lo que me dicen mucho en Latinoamérica? Doña Ana. No, no. Doñana. Doñana. Doña Ana. Doñana. Todo junto. Pegadito. Bueno. Como buenos andaluces, hay que acortar. Vamos a hacer una ronda. Ahora, que seguimos en pandemia, aunque no lo parezca. Vacunado, pero pandemia todavía. Esto. Cuídense. Gracias por haber estado ahí. Ha sido un placer. Procura ahora organizarte bien y venir más a menudo, ¿vale? Vale. Ok. Genial. Y comenzamos la temporada, por cierto, del cole español. Y comenzamos los programas otra vez. Sin tanto calor. Y quizá con lluvia. Bendita lluvia. Viene bien el agua, ¿eh? Para los campos de golf. Viene bien. A nosotros nos hace falta. Cuídense mucho. Gracias por estar ahí. Hasta luego. Chao. Chao. ¿Qué es lo que me ha pegado una hoja? Si me ha pegado una hoja, la pegada aquí y me hacéis así. No sé. ¿Qué he conseguido? ¿Cómo la he pegado? ¿Cómo la he pegado? Mira, le he conseguido. Ya no sé todo. El ejemplo de la hoja está muy bien. Golfistas de Uruguay, de Argentina, de España, de Colombia y otros muchos países invitados e involucrados en el tema. Es que los golfistas sabemos o creemos saber de todo. Y lo comentamos con gracia, con humor, para producir un momento agradable y compartirlo con ustedes. Acompáñenos. Somos como ustedes, iguales. Nos gusta el golf, nos gusta la vida. Queremos disfrutarla con ustedes. Bienvenidos a nuestro programa. Escucha, ¿sí ves? Televisión Golf. La radio y televisión online en español con mayor audiencia, viralidad y éxito. Producida por Puma 3. Más de 800.000 personas al mes interesadas en el golf, el turismo, la gastronomía, los deportes. Más de 800 programas en 5 años de misión. Los mejores y más conocidos colaboradores e invitados en nuestros programas. Pepe Domingo Castaño, Fernando Romay, Abel Resino y cientos más. Suscríbete en YouTube y en SoundCloud. Te vas a divertir. Alejandro Perich, director de Chile Classic. Yo también escucho Coaching Golf Radio y Televisión. Les saludo desde el estrecho Magallanes. En Magallanes, República de Chile, región Antártica chilena. Bajo la nieve del invierno local. Un abrazo a todos. Adiós. Escucha, ¿sí ves? Coaching Golf Radio y Televisión. La radio y televisión online en español con mayor audiencia, viralidad y éxito. Producida por Puma 3. Más de 800.000 personas al mes interesadas en el golf, el turismo, la gastronomía, los deportes. Más de 800 programas en 5 años de misión. Los mejores y más conocidos colaboradores e invitados en nuestros programas. Pepe Domingo Castaño, Fernando Romay, Abel Resino y cientos más. Suscríbete en YouTube y en SoundCloud. SoundCloud, te vas a divertir. Escucha, ¿sí ves? Radio Golf. La radio y televisión online en español con mayor audiencia, viralidad y éxito. Producida por Puma 3. Más de 800.000 personas al mes interesadas en el golf, el turismo, la gastronomía, los deportes. Más de 800 programas en 5 años de misión. Los mejores y más conocidos colaboradores e invitados en nuestros programas. Pepe Domingo Castaño, Fernando Romay, Abel Resino y cientos más. Suscríbete en YouTube y en SoundCloud. Te vas a divertir. Soy Miguel Ángel Jiménez y también escucho y veo Golf Coaching Radio y Televisión. Un saludo. Yo también escucho Watching Golf Radio y Televisión. Pues yo también escucho, ¿cómo se dice? Watching Golf Radio y Televisión. Es que no lo sé decir tan bien. Para mí es Coaching Golf and Televisión. Muy bueno. Señor, ¿usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway? ¿Disfruta el hoyo uno al amanecer? ¿Madruga feliz para jugar? ¿Odia que no le den paso los del forzón lento de adelante? ¿Le gusta la elegancia del golf? ¿Le tiene pánico a un cambio en el grip? ¿Oye a la loca de la mente? Queremos enviarle Soy Golfista, la revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio, a sus pantallas. Tenemos Handicap 15. Lo entendemos. Sabemos de sus problemas y necesidades. Léanos, consúltenos, pase un buen rato de golf con nosotros. Tenemos noticias, novedades mundiales, videos, descripciones, consejos básicos, consejos claros. ¿Quieres saber más? Busque soygolfista.com.co www.soygolfista.com.co O mándenos su correo y le llegará. O búsquela en redes sociales. Le va a gustar. Escucha, ¿sí ves? Radio y Televisión Golf. La radio y televisión online en español con mayor audiencia, viralidad y éxito. Producida por Puma 3. Más de 800.000 personas al mes interesadas en el golf, el turismo, la gastronomía, los deportes. Más de 800 programas en 5 años de emisión. Los mejores y más conocidos colaboradores e invitados en nuestros programas. Pepe Domingo Castaño, Fernando Romay, Abel Resino y cientos más. Suscríbete en YouTube y en SoundCloud. Te vas a divertir. Escuchas y ves. Coaching Golf Radio y Televisión. ¿Quiere que su producto, su empresa, su marca, su negocio, o usted mismo, sea dado a conocer a 780.000 personas al mes potenciales clientes? Anúnciese con nosotros. Por 199 euros al mes va a tener usted un banner en todos nuestros programas, una mención, porque usted lo merece, y una recomendación, y además un vídeo locutado de 30 o 35 segundos para mostrar su negocio. Ah, y si además necesita una web viral, unas redes sociales que vendan y que consigan más clientes, véngase con nosotros. Desde 99 euros al mes lo va a conseguir. Estamos esperando. Llámenos al 722 113 950 o mándenos un WhatsApp. Estamos esperando. Y gracias. Gracias.